Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Me veo en la penosa situación de aclarar ciertos malentendidos y rumores sin fundamento que han circulado por personas las cuales ni conozco y que nunca he tratado. Quizás en algún momento entrevisté, no sé qué gana con el hecho de difamarme, incluso de hablar mal de mí en algunos medios de comunicación y redes sociales. Yo entiendo que así es la farándula y que siempre se habla de quienes generamos polémica, pero otra cosa es inventar. Primero, yo quiero dejar claro que no tengo ninguna necesidad de involucrarme en chismes y andar en controversias para poder destacar o sobresalir. Yo siempre lo he hecho a través de mi trabajo, que siempre ha sido honrado y honesto y quienes me conocen lo saben. Además, quiero aclarar que salir a compartir un momento agradable con tus amigos no es en ningún momento una razón para desprestigiar a una persona, mucho menos referirse a ella de una manera irrespetuosa especialmente de un hombre hablando de una mujer. Todo lo que se ha dicho es completamente falso, créanme, a mí me sorprendió incluso al verlo, porque jamás hubo ninguna pelea con nadie. Yo jamás estuve ni siquiera hablando con esa persona. Las palabras se toman de donde vienen y por eso es importante siempre conocer la fuente. Esa aclaración es necesaria ante los ataques y malinterpretaciones y esa campaña en mi contra. Créanme que yo jamás voy a prestarme para este tipo de pleitos de dime que te diré. Yo entiendo que ese sea su estilo, más no es el mío. Yo no lo comparto. Es la primera vez que contesto, pero lo hago ante tanta especulación que hay. Yo respeto a las mujeres, créanme, porque soy mujer y es una lástima que alguien que dice ser maduro y profesional tenga que inventar o hablar mal de alguien para poder sobresalir. Yo espero que aprovechen sus minutos de fama y sus minutos de monetización. De mi parte, si alguien se siente ofendido, si alguien se siente herido, mil disculpas de antemano. Y a todos ustedes, pues gracias por su comprensión. Un fuerte abrazo de mi parte. Un fuerte abrazo de mi parte.